Amigos de las noticias, de Nueva Cuenta, un amanecer violento en la capital del estado de Sinaloa. Enfrentamientos entre grupos delictivos antagónicos de la delincuencia organizada movilizaron la ciudad y paralizaron prácticamente la capital sinaloense de Nueva Cuenta. Hasta el momento la autoridad asegura que todo se mantiene con tranquilidad. Sin embargo, aún permanece el temor entre los ciudadanos. Hay que decirlo que hasta el momento también no se ha confirmado que haya personas fallecidas o elementos del ejército mexicano o de alguna institución del orden de seguridad hayan sido afectados con estos enfrentamientos. Solo se tiene información de parte del mismo secretario de Seguridad Pública que asegura que ha vuelto la tranquilidad a la capital sinaloense. Sin embargo, de Nueva Cuenta, la capital vive otro momento, otro día de terror. Un amanecer de terror sin duda, hoy lunes 9 de septiembre. Hay que decirlo también, hay que mantener la calma, hay que estar informado por los medios de comunicación oficiales y también los medios de comunicación establecidos y serios para poder que usted esté al pendiente de la información. Estaremos al pendiente de lo que esté transcurriendo, pero sobre todo esté informándose a través de la señal de televisoras del Pacífico y por supuesto, nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.